Creo que nosotros somos optimistas desde el punto de vista de la exportación. Siempre somos optimistas y, por supuesto, estamos a favor del crecimiento, del trabajo, del esfuerzo permanente y continuado. Pero básicamente creemos que la solución, como en muchos órdenes empresariales, pasa fundamentalmente por la exportación, que es la que genera dólares, recursos genuinos provenientes del exterior que consolidan las economías regionales para que nosotros podamos brindar trabajo y demás a la comunidad y a la vez consolida a través de la parte impositiva y las retenciones un importante ingreso para los gobiernos nacionales y provinciales. Entonces, como el mercado interno a través de la pandemia, lo que nos ocurre está bastante afectado a través del consumo de la población, nos parece que la solución, con todo optimismo, nuevamente reitero, pasa por la exportación, que es básicamente nuestro país, que es agrícola o ganadera, agroexportador, a través de los cereales, y las carnes y demás, la solución para muchísimos problemas económicos y la solución para el crecimiento de la Argentina y el bienestar de sus habitantes. Bien, y en este contexto, en ese marco, ¿cómo podemos definir la situación económica actual? Con una exportación que está complicada, con un consumo interno que está totalmente caído. Es muy difícil, usted bien lo ha dicho, pero creemos que a través de la exportación se generan también las inversiones, tanto nacionales como extranjeras, porque todo el mundo sabe, usted también, que sin inversiones no hay crecimiento, no hay desarrollo, no hay empleo, no hay dinero proveniente de esos empleos que se vuelque al crecimiento del comercio y del consumo interno y que genera el crecimiento y el progreso de todas las comunidades y, por supuesto, sus habitantes. ¿Y está dado el marco jurídico para que las empresas puedan invertir y con ese objetivo de exportación? Bueno, ese es un problema que tenemos hace bastante tiempo en la Argentina, el famoso tema de la seguridad jurídica y el riesgo país, que todo el mundo cree que en general es una variable económica y en realidad el riesgo país es una variable compuesta por distintos factores, entre ellos la seguridad jurídica, el tema judicial y una serie de ítems que hacen que nuestro país genere dudas en el exterior para que los capitales externos vengan. Es más, hasta genera duda en nuestros propios capitales internos, porque por ahí no vemos una política clara en los distintos gobiernos nacionales y provinciales ni determinada, con reglas de juego permanentes a través de lo que podrían ser hasta razones de Estado para que, indudablemente, las empresas puedan tener un marco regulatorio tranquilo, serio, que les permita proyectar a nivel mediato, no solo a nivel inmediato, sino a nivel mediato, como hacen los países desarrollados del mundo. El Estado por sí mismo, ¿puede suplantar al empresario? De ninguna manera, al contrario, el Estado con sus empresas públicas, todo el mundo sabe que generalmente, salvo excepciones que las hay, el Estado es deficitario. Las empresas privadas son las que generan la mayoría de los recursos a través de sus impuestos, aportes y demás, en la mayoría de los ingresos que el Estado tiene y de los cuales dispone. De todas maneras, me parece que coexisten el sector público con el sector privado, no interfiriendo ni obstaculizando la labor de ninguno de los dos, sino que al revés, creo que deben ser complementarios, porque eso es beneficioso para el país y nuestra gente. ¿Se puede subsistir con el gasto público, con el nivel de gasto público que está teniendo la República hoy? Muy difícil. Todo el mundo sabe que uno de los graves problemas es justamente el enorme déficit fiscal que tenemos en relación a los ingresos que el Estado percibe por distintas vías, es enormemente deficitario. Y en ese marco es muy difícil porque también hoy la Argentina tiene serios problemas para obtener crédito externo, financiamiento externo y, por supuesto, credibilidad en los grandes inversores para que generen en la Argentina capitales importantes de producción, no de especulación.